Nos estamos yendo, está la ganadora de la tablet, mirá, ¿quién se ganó la tablet de hoy? Cecilia Chavarra de Barrio San Vicente. Muy bien, bien, por sé, si es la Ceci de San Vicente. Bueno, tiene que pasar por pasaje Garibaldi 860 con su documento de identidad a retirarla a partir de las 13 horas de hoy. Qué hermoso regalo, ¿no? Muy lindo regalo. Esta tablet como Alf. Como Alf, sí. ¿Por qué? Sí, hace de todo. Hace de todo, hace de todo.